Listo, entonces, bueno, teníamos entonces para el día de hoy arrancar con lo que sería el tema de la transformación conforme en FDR y una vez ya tengamos entonces la transformación conforme pues podemos pasar finalmente al modelo de inflación de Starwinski y pues acabaríamos el curso, ¿listo? Es que tendríamos presupuestado para el próximo fin de semana pues acabar. Entonces, bueno, estaba pensando en los desarrollos que la transformación implicaba, entonces como es bastante, bastante larguita voy a ir pensando mientras voy haciendo el desarrollo qué tan viable sería pues hacer las demostraciones de las partes más largas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, entonces, vale, coloco por acá entonces, uy. Listo, entonces transformación conforme en FDR. Listo. ¿Qué es lo que se llama una transformación conforme? Bueno, digamos que en general lo que nosotros, bueno, nunca he intentado de subir, voy a escribir algo acá. A ver, digamos que en otras palabras las ecuaciones de, ¿cómo se podría aquí esto? A ver, a ver, entonces, no sé, ¿y digáis? Antes de no tras hablar lo que sucede es que las ecuaciones de campo derivan del formalismo ético que hemos venido trabajando FDR. Listo. Y pueden ser colocadas más simplemente desarrollando lo que se llama una transformación conforme. Listo. Sobre la métrica. O más bien en otras palabras. Conmerferométrica sobre el tensor métrico directamente, ¿no? En este marco de la TC, o sea, transformación conforme, las ecuaciones de campo tendrán la misma forma a las ecuaciones de campo clásicas de Einstein y Hilbert. Las ecuaciones de campo tendrán la misma forma a las ecuaciones de campo clásicas de Einstein y Hilbert. Añadiendo un campo escalar mínimamente acoplado. Por esta nueva razón, el nuevo marco de Einstein Por esa razón, el nuevo marco se llamará marco de Einstein Por eso no lo encuentran en los artículos como Einstein Frame El marco original Entonces, el marco original se... Uy, ¿qué es eso? ¿Puede ser? Ah, ya. Se suele llamar desde el marco de Jordan O Jordan Frenz Pues como por dato curioso, existe debate sobre cuál de los dos marcos tiene más sentido físico Ehm Vale, y traigo por aquí un anexo Específicamente en el tema de la inflación Cualquiera de ambos marcos son útiles Esta última parte es importante porque pues digamos que nosotros lo que hemos venido trabajando pues en el formalismo métrico FDR Si no hacemos cambios si no hacemos transformaciones conformes ni nada raro pues los otros de alguna forma con lo que estaremos trabajando pues será un marco de alguna forma pues de Jordan ¿Listo? Y al marco de Einstein lo que pues como lo están leyendo ahí pues lo que implica de alguna forma es acoplar lo que sería un campo escalar directamente geométrico ¿No? Un campo escalar de alguna forma vinculado a la geometría a la acción geométrica y eso es la parte interesante pues de esa transformación conforme Entonces digamos que esta gente pues invienta esa transformación conforme para acoplar el campo escalar y vincular directamente las características geométricas con los campos de escalares y pues eso de alguna forma sirve en principio para poder como acercarnos de alguna forma a la interpretación física de lo que ocurriría en las épocas tempranas del universo y entonces pues de alguna forma pues por eso es que suele ser tan útil este tipo de desarrollos ¿No? De la transformación conforme y pues específicamente pues la transformación conforme para este tema para nuestro modelo FDR pues que es el que se donde se aplica pues pues sería lo que nos va a servir para desarrollar pues más adelantico lo que sería la inflación de Starovinsky ¿No? Entonces pues nada ¿Cómo se define esta transformación conforme? Como si lo están leyendo ahí simplemente lo que vamos a aplicar haciendo esta transformación conforme es simplemente un factor que vamos a va a ser multiplicativo sobre la métrica así se define la transformación conforme ¿Listo? Ya es una definición que viene de por sí pues en este modelo Entonces ¿Cuál es esa aplicación que nosotros hacemos? Pues vale simplemente la aplicación que suele ser desarrollada con esta transformación conforme es vincular a lo que sería el tensor métrico G sumo nu ¿Cierto? Que nos sirve para describir ya sabemos absolutamente todo relacionado con el espacio-tiempo y el elemento de línea y todo lo que ya hemos visto y va a estar acoplado simplemente por un factor que suelen colocarlo como omega a la menos 2 de G y esto lo suelen colocar con este con este ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó el nombre de esto ¿Alguien recuerda cómo se llama esto? El Angus ¿Cómo se llama eso? Alguien ¿Alguien puede buscar cómo se llama esto? Porfa Se me fue el el sistema ¿Cómo está? Este 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 pedacito que como si fuera una deña ¿Cómo se llama eso? Un poquito que arriba Angus ¿En qué no va a quedar feliz si no lo abrigo ya? El 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 que va arriba de la ñ ¿Cómo se llama eso? Yo lo conozco como acento circunflejo así recuerdo haberlo visto y netamente el símbolo Vicente ¿Cómo se llama? el símbolo netamente así sin sin aplicarlo a ningún acento ni en ninguna Virquilla también le dice ¿Cómo? Ah sí también puede ser así ¿Cómo? Sí Virquilla también hay también Virquilla le dicen a esa tilde Virquilla vea pues ahí sí aprendí alguna vez Virquilla con V con V sí ¿Cómo así? Virquilla con doble L o sí en el mail o sea en el mail en los mensajes lo escribieron con G Virquilla Virquilla sí ok ok a ver Virquilla con doble L así y una U entonces la isla ah perdón 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 ok o sea sería así Virquilla así así parece que según Wikipedia dicen ok ok listo listo bueno entonces ya me sirve pues para empezar a utilizar esta palabra como la Virquilla 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 uy joder va a complicar diciendo de eso como joder a ver Virquilla o Virquilla pues que si fuera Virquilla tendría aquí creo que los dos punticos ¿no? no sé si así aparezco Virquilla 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 si no busquen bien decía Virquilla ah Virquilla nosotros cuando lo usábamos le decíamos tilde bueno pues ahí todo lo que no leí porque acá se dice Virquilla era era más fácil mi manera circunflejo acento circunflejo creo que era más fácil así sí bueno Virquilla vamos a decir lentes de ahora en adelante para acostumbrarme y aplicarlo porque un día me vuelven a preguntar lo mismo Virquilla entonces vamos a tener al tensor métrico virquillado o algo así entonces simplemente esa sería la definición para lo que sería una transformación conforme ¿listo? aplicar o de alguna forma convertir ese tensor métrico que nos representa las características del espacio-tiempo ¿listo? incluyéndole ese factor omega ya les digo un poquito acerca de las características del y esto lo que nos va a devolver de alguna forma es un nuevo tipo pues de tensor métrico Virgulilla ¿listo? entonces el tensor métrico Virgulilla pues sería entonces esta relación y esto lo podemos ver de alguna forma pues como si fuera una especie pues de relación matricial ¿no? o sea ya sabemos que al fin y al cabo esto es una matriz lo que estamos aquí aplicando es un factor a esta matriz ¿listo? usualmente pues digamos como definen a este factor omega ¿listo? es simplemente pues un factor o una función que la llaman regular que depende simplemente de las coordenadas pues muy usualmente lo colocan así o a veces lo dejan simplemente como omega ¿listo? entonces es una función ¿qué les dije yo? regular que depende de las coordenadas y a veces pues lo llaman específicamente el factor conforme o a veces también lo llaman el factor de while pero más que todo lo pueden encontrar como el factor conforme y pues ya entonces aquí lo que tenemos es la representación de esto ahora lo que pudiéramos pensar es vale si tenemos esto por digamos pues de alguna forma por la definición relacionada con sí con la definición de una transformación conforme el factor conforme aplicado a esto pues entonces como por ejemplo se debería comportar entonces si yo quisiera espejar digamos g sub 1 virgulilla ¿vale? pues aquí simplemente lo que haríamos pues sería pasarlo al otro lado ¿no? no tendría mucha ciencia por lo tanto eso quedaría como omega al cuadrado y g mon u ¿listo? lo coloco pues para tenerlo claro y también pues claramente si estuéramos hablando esto serían para los tensores covariantes y si quisiéramos definir los tensores contravariantes pues entonces creo que también no es de extrañar que entonces podamos definirlos entonces digamos el tensor contravariante g supra mon u pues va a ser aquí si estamos haciéndolo a menos 2 pues aquí lo tendríamos entonces pues claramente estamos hablando de la relación inversa pues lo que tendríamos sería entonces al cuadrado ¿cierto? y aquí tendríamos g supra mon u virgulilla ¿listo? y aquí tendríamos entonces g virgulilla supra mon u y aquí tendríamos entonces omega a la menos 2 de g supra mon u entonces aquí ascendemos de alguna forma las cuatro relaciones implicadas en la transformación conforme ¿listo? directamente a la métrica que sería esto que ya digamos ya por decirlo así lo coloco esto por definición ¿listo? listo y esto me va a permitir al final y esta es la parte interesante y es que a pesar de que uno bueno si voy a multiplicar un factor conforme al tensor métrico pero que me va a devolver pues lo que va a devolver justamente y lo interesante es que me va a devolver justamente unas ecuaciones de campo escalar acopladas a la parte geométrica y es algo muy raro ¿no? incluyéndole un factor aquí pues super extraño que al parecer no sé de dónde sale en principio ¿cierto? uno pues pensaría que dónde sale esto ¿cómo así que le vamos a multiplicar un factor? ¿qué me va a hacer ese factor? pues la respuesta que me va a devolver esto realmente son las ecuaciones de campo escalar se puede decir que digamos el marco por el cual ellos llegaron a esta conclusión por digamos aplicar una transformación conforme a otras palabras pues fue justamente partir del hecho de acoplar las ecuaciones de campo escalar y luego devolverse o sea aquí estamos haciendo el proceso inverso en vez de avanzar lo que vamos a hacer es perdón en vez de retroceder lo que vamos a hacer es avanzar directamente desde ya la definición por sí del factor conforme pero si estuéramos desde por allá o sea desde las ecuaciones que a las que vamos a llegar pues entonces allá vamos a darnos cuenta del por qué podría ser interesante acoplar un campo escalar a todas estas ecuaciones de campo que veníamos ¿listo? listo entonces pues ya listo vale esto es por definición pero listo tener esto por definición implica absolutamente y creo que todos están conmigo en cambiar toda la estructura por lo menos de los tensores que veníamos trabajando geométricamente ¿cierto? en lo que se refiere al tensor de Ricci al escalar de Ricci a los símbolos de Christoffel al tensor de Riemann absolutamente a todo ¿no? ¿por qué? ¿por qué? pues porque si ustedes lo recuerdan lo que tanto yo enfatizaba era que teniendo simplemente G sub monu ¿cierto? el tensor métrico podíamos derivar todas estas cosas de acá pero si estamos cambiando por definición entonces la forma en la que se estructura el tensor métrico pues tendríamos que cambiar también esto 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 y pues todo ¿listo? pero es con un la verdad es con un buen precio a pagar y pues espero entonces que más o menos sea claro por el día y espero avanzar lo que más pueda ¿listo? listo entonces teniendo esto pues el primer paso que uno podría pensar es vale una de las cosas que nosotros hemos visto que aparece en la acción frecuentemente parte del diferencial de cuatro dimensiones y todo eso es justamente la relación de lo que en otros lo que yo un día les dije que era como la hacía las veces de lo que sería el jacobiano ¿cierto? que era este factor de aquí que es simplemente el determinante del tensor métrico bueno la raíz del menos el determinante del tensor métrico ¿y por qué? pues porque aquí nosotros teníamos de alguna forma aquí independientemente de qué tipo de función le coloquemos a esto acá aquí tenemos una característica que está vinculando ¿cierto? el tensor métrico en sí mismo en este caso pues es el determinante pero si estamos cambiando las características del tensor métrico pues también esto tendrá que cambiar ¿listo? entonces es frecuente a veces ver en este tipo de transformación conforme pues que entonces a consecuencia de esto pues entonces lo que va a pasar es que la raíz cuadrada de menos g pues la suelen llamar entonces más bien el factor omega a la menos 4 eso ya lo hacemos en un momentico y esto raíz cuadrada de menos g virgulilla virgulilla ¿listo? ahí estaría y pues si quisiéramos hacer lo opuesto lo inverso pues entonces lo que tendríamos la transformación inversa pues sería entonces menos g virgulilla omega a la cuarta de raíz de menos g ¿listo? este paquetico ya se lo demuestro este aquí vuelvo y repito viene por definición ya este paquetico si ya lo podemos demostrar y aquí para adelante pues lo que podamos demostrar pues lo voy a tratar de hacer rápido ¿listo? y entonces vale ¿cómo pensamos esto? pues nada a ver si nosotros pensáramos un segundo en si pensáramos un segundo en la definición que les acabé de dar de definir entonces un g sub 1 virgulilla el factor conforme y el tensor métrico pues entonces esto en otras palabras es simplemente decir que lo que tendríamos aquí nosotros sería y como ustedes saben que este tensor se comporta simétricamente y es diagonalizable entonces lo que vamos a tener aquí son las componentes g sub 0 0 g sub 1 1 g sub 2 2 y g sub 3 3 todos virgulillados no sé si eso esté bien entonces y todo el resto de ceros y pues esto a lo que va a ser igual pues va a ser entonces por la definición que tenemos acá pues simplemente va a ser entonces omega al cuadrado y esto g sub 0 0 omega al cuadrado y esto g sub 1 1 y esto omega al cuadrado g sub 2 2 y aquí omega al cuadrado g sub 3 3 listo y el resto de ceros vale y entonces de tal forma que si yo entonces quisiera definir lo que sería el determinante ¿no? directamente de g sub 1 virgulillado que nosotros lo podemos llamar entonces como g virgulillado y ya ¿cierto? ya sin más que es la notación que estemos trabajando y lo que yo les había dicho pues entonces lo que nos percatamos aquí lo que nos damos cuenta entonces es que pues si lo recuerdan cuando hicimos el procedimiento para el tensor métrico normalito pues como es una matriz simétrica diagonalizable pues entonces el determinante simplemente se resume en multiplicar todos los elementos de la diagonal principal o sea que tendríamos omega cuadrado g sub 0 0 por omega cuadrado uy perdón omega cuadrado g sub 1 1 por omega cuadrado g sub 2 2 por omega cuadrado g sub 3 3 de tal forma que entonces lo que nos da aquí es entonces que g virgulillado el determinante de ese g virgulillado va a ser entonces omega a la octava ¿cierto? 2 4 6 8 y pues aquí tendríamos entonces g sub 0 0 g sub 1 1 g sub 2 2 y g sub 3 3 pero nosotros ya hemos resuelto de hecho en su momento y es que al multiplicar esto ¿cierto? si estuéramos hablando del tensor métrico normalito pues esto justamente es lo que nosotros llamamos g ¿cierto? o sea esto de aquí es el determinante de g sub 1 o que lo llamamos nosotros en otras palabras g o sea que en otras palabras lo que estoy diciendo aquí es que entonces g virgulillado el determinante de g virgulillado es entonces omega a la octava por g sin virgulillar ¿cierto? pero entonces como nosotros estamos haciendo la definición directamente de la raíz cuadrada de eso ¿cierto? pues entonces lo que tenemos que sacar aquí es raíz cuadrada por un lado y raíz cuadrada por el otro y como sacamos raíz cuadrada de este y raíz cuadrada de este pues entonces aquí si tenemos raíz cuadrada sería 8 dividido 2 que haría 4 o sea que terminamos con el factor conforme omega a la cuarta y aquí terminaríamos con g ¿cierto? y para incluir los problemas en los cuales tenemos por ahí la parte negativa temporal y todo eso hemos dicho pues que incluíamos el signo negativo para corroborar eso o a veces lo colocan también en barras absolutas ya depende de la notación que no trabaja ¿listo? pero yo que lo he venido trabajando con el menos entonces simplemente coloco el menos para esa corrección y listo ¿vale? entonces esta sería de alguna forma la definición para entonces nuestro determinante virgulillado ¿listo? para esta transformación conforme que sería la que nos está dando esta de acá ¿vale? ahí está listo entonces bueno ahí les dejo esa ahora no sé si hacerla ¿ya que la hago? bueno voy a mirar un momentico primero esto porque este tema sí que es largo bueno entonces bueno vamos a ver mientras tanto esto va aquí y si lo llego a necesitar entonces lo utilizo ahorita listo entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros? entonces tenemos prácticamente la acción y vamos a decir entonces la acción ¿qué coloco yo esto? la acción FDR voy a colocar la acción FDR para nosotros había sido definida entonces como 1 sobre 2 capa ¿cierto? y esto como la integral de 4 dimensiones y esto como raíz de menos g FDR ¿cierto? nuestra función FDR ¿listo? y solamente estoy colocando la parte geométrica listo entonces ¿qué es lo que hacen algunos artículos cuando van a trabajar esta transformación conforme específicamente? pues digamos que hay algunos que hacen una jugada que no me parece tan elegante pero pues bueno hay algunos que la hacen y pues yo la voy a hacer para reproducir esto y ya ahorita les muestro cuál sería de pronto la mejor y la más elegante ¿listo? entonces ¿cuál es la jugada aquí que se hace? la jugada aquí que se hace digamos pues es decir vale ¿qué pasa si aquí entonces yo sumo y resto por el factor entonces yo sumo voy a sumar y restar o sea mejor dicho voy a sumar un cero mejor dicho ¿cierto? voy a sumar y restar el factor R o sea el escalar de Richie y la derivada de mi función FR que si lo recuerdan la habíamos titulado la función F mayúscula que son otras palabras es la derivada de FR ¿ya? ¿cierto? entonces ¿qué es lo que se hace? pues algunos entonces lo que proponen es colocar entonces la acción geométrica pues va a ser entonces bueno a veces la dejan más bien así con este término adentro diferencial de cuatro dimensiones aquí el raíz de menos G y por acá entonces lo que colocan es lo siguiente colocan uno sobre dos capa que es este que lo estoy introduciendo y aquí entonces lo que van a hacer es multiplicar por R F mayúscula de R menos Y mayúscula donde entonces donde esta Y mayúscula para que todo tenga sentido pues va a ser igual entonces a uno sobre dos capa factor de R F mayúscula de R y esto menos F minúscula o nuestra función F de R está normalita o sea esta que está acá arriba listo entonces quiero que lo chequee en un momento tómense pues no sé diez segundos para revisar es que todo cuadre bien o sea que si yo reemplazo esta Y acá ¿cierto? aplicando la operación de hecho se puede ver fácilmente que este señor se cancela con este de por aquí menos por menos te da más y nos devolvemos otra vez a esta de aquí arriba sería como la introducción de sumar y restar ese término ahí ¿no? y pues ya sí eso es entonces ya tendríamos una estructura para empezar a trabajar lo que sería pues la transformación conforme a partir de esa ecuación que aparece ahí ¿listo? la forma de pronto más elegante como yo la podría proponer más bien es de la siguiente manera entonces a ver aquí tengo anotado otra parte entonces ¿cuál sería de pronto una manera más elegante de decir esto? entonces pues lo que uno podría recordar pues es lo que se llama una una transformada de leyendre ¿no? entonces una transformada de leyendre lo que de alguna forma hace es creas una nueva función que te recupere una función anterior que tú tenías ¿sí? pero que esa función va a depender de otro término o otra variable o con otras palabras digamos que podríamos representar de la siguiente manera digamos que podríamos decir que si existe matemáticamente una función f de x entonces lo que podemos decir es que pues podemos inventarnos por ejemplo una cantidad llamada p ¿cierto? que sea justamente la derivada de esta función f de x con respecto de x y entonces luego me puedo inventar una función que me recupera esa información digamos no sé ya hemos la qué sé yo a h a h de p va a ser entonces igual a justamente el parámetro o la variable que estamos teniendo en cuestión ¿cierto? en este caso pues nuestra variable en cuestión es x la que tiene la información interna por decirlo así y esto pues lo multiplicamos por lo que sería la derivada de la función f de x con respecto de x y restamos la función original ¿listo? y entonces esto a veces lo suelen colocar pues en términos de p simplemente como entonces x por p menos f de x ¿listo? y eso es lo que se suele llamar una transformada de leyendre no sé si de pronto para hacer un recorderismo rápido pues es que esto es como es justamente lo que se utiliza para la definición del hamiltoniano en mecánica clásica ¿no? que está relacionado con el con el lagrangiano o sea lo que uno hace justamente definir el hamiltoniano ¿cómo qué? como q punto o sea las velocidades generalizadas que uno lleva por allá por p menos el lagrangiano si mal no recuerdo y mi programa no me vaya creo que era así entonces serán las cuadrivelocidades con los perdón las cuadrivelocidades no las velocidades generalizadas con los momentos generalizados menos el lagrangiano entonces es la misma estructura que han utilizado para ese desarrollo y pues aquí simplemente es eso una transformada pues de leyenda es eso y pues que entonces lo que yo voy a decirles era donde yo tenía esto creo que lo tenía por aquí acá entonces ¿dónde es que tengo esto? ya entonces digamos que lo que se podría hacer aquí es decir vale pues a ver si proponemos un momentico aquí la acción de FDR entonces uno sobre dos capas lo mismo y aquí cuatro dimensiones raíz de menos g y aquí y aquí el FDR ¿qué pasa con esto? FDR entonces pues por ejemplo podríamos proponer por ejemplo lo que se llamaría pues por ejemplo un campo auxiliar pues por decirlo así simplemente por colocar el nombre un campo auxiliar que a veces por ahí lo llaman phi creo que lo colocan pero no tiene nada que ver de alguna forma con el resultado que nos va a quedar al final algo parecido pero pues bueno o sea voy a llamarlo simplemente campo auxiliar phi y entonces por ejemplo pues definamos entonces luego mi función B de phi que va a ser las veces de alguna forma de esta H de P ¿listo? o sea aquí el campo auxiliar que estoy tomando es como si fuera P esto fíjense que este campo P que estoy colocando yo aquí como phi sería haría las veces de esta P que aparece por acá de esta misma P que aparece por acá sería el phi y sería el phi y aquí en este caso en este caso mi H sería la B de phi ¿vale? lo que estoy colocando aquí entonces pues para hacer una transformada de leyenda ¿listo? y entonces pues lo que diríamos es que vale pues entonces nos podemos dar cuenta que phi bajo esta definición pues que sería entonces derivar la función original pero ¿cuál sería mi función original acá? pues mi función original sería pues la función F de R así que en otras palabras este campo auxiliar pues lo podríamos definir como la derivada de F de R o lo que estamos llamando nosotros F mayúscula de R ¿cierto? y entonces pues lo que podríamos proponer a partir de ello pues es decir entonces pues aplicamos una transformada de leyenda siendo esa misma estructura y lo que decimos entonces es que B de phi a esto debería ser igual a que pues fíjense que aquí está el parámetro de X el parámetro de X es el que sigue conservando de la variable que tenemos en cuestión de la función aquí en este caso es el escalar de Richie por lo que aquí tendríamos R y aquí tendríamos que multiplicar por P pero aquí P para nosotros es phi restamos la función original que sería F de R ¿listo? y entonces pues lo que podríamos decir aquí en otras palabras es entonces que podemos darnos cuenta podemos darnos cuenta a partir de esta definición de este campo auxiliar de hecho y aquí es algo bien interesante es que entonces si yo por ejemplo derivo el campo auxiliar phi ¿cierto? si derivo el campo auxiliar phi compresivamente con respecto de phi pues lo que me va a volver aquí es justamente el escalar de Richie que es otra forma de ver esta transformación con forma y entonces lo que podemos sacar aquí como conclusión entonces es que F de R nuestra función F de R lo podríamos estructurar o tendría una relación entonces como en este potencial vamos a decir del campo auxiliar ¿cierto? y pues el R por phi o sea podríamos decir que sería R phi menos este por acá ¿listo? sería una conclusión o esta sería la otra conclusión pero entonces si se dan cuenta ustedes pues dejándolo en términos de si quieren dejémoslo en términos simplemente de o sea no en términos de phi sino en términos de F de R ya que lo que les estoy diciendo es que este campo auxiliar pues simplemente hace las veces de F de R entonces o consecuencia pues lo que estaríamos diciendo en otras palabras es que vamos a decir que F de R pues va a ser igual a qué? pues va a ser igual a R ¿cierto? esta R que está acá por el campo auxiliar pero en términos de F de R pues sería F mayúscula de R menos y a esta cosa este V phi pues es lo que nosotros estamos llamando allá arriba así introduciéndolo pues así súper raro porque llamamos la Y ¿y dónde la Y qué sería? pues la Y para nosotros aquí en este caso o sea aquí me hubiera dicho en otras palabras lo que estoy diciendo es que la Y pues es lo mismo que el V de phi ¿vale? pero el V de phi fíjense que como es esto de aquí el V de phi es esto pues entonces lo que tenemos aquí es que la Y de esta transformada del de leyendre que sería la misma V de phi pues sería entonces R por F de R perdón por F mayúscula de R menos F de R ¿vale? y si se dan cuenta pues acabamos de llegar exactamente a la misma estructura pero mucho más elegante por lo menos no lo introducí a los machitazos entonces fíjense que aquí lo que estamos estructurando es eso o sea estas dos últimas ecuaciones que yo acabé de colocar estas dos últimas son las mismas que yo introduje aquí súper simplemente diciendo sumando y restando ¿cierto? pues no simplemente sumar y restar lo que no está aplicando directamente y eso me molestó ver un artículo que yo reíde por primera vez de esto era que decía pues lo sumamos y lo restamos y ya pero ¿cómo así? ¿por qué? ¿no? era una razón y pues la razón es la transformada de leyendre ¿listo? o sea ya saben pues de dónde sale y pues ya entonces recuperamos lo de arriba y lo de arriba es lo que nos sirve nos servirá pues entonces para para trabajar lo que sería pues ese tema ¿listo? entonces déjenme un momentico copiar esto listo a ver vamos a ver ¿qué tengo yo por aquí? listo bueno entonces aquí viene una parte crucial bueno entonces a partir de esta transformada de leyendre entonces lo que se va a hacer es lo siguiente aquí justo aquí en este momento se va a aplicar la tc o sea la transformación conforme ¿listo? ¿cómo la aplicamos? pues ya tenemos los materiales en principio en principio ¿cómo así que tenemos los materiales? pues sí ya tenemos en general los materiales por lo menos para lo que sería la raíz cuadrada de ¿de qué? raíz de menos g para el determinante ¿cierto? de la métrica que sería igual a esto de acá o sea que ya lo puedo reemplazar directamente y lo que podemos decir aquí entonces es que la acción de f de r la podemos representar simplemente como la integral cuatro dimensiones y entonces en vez de colocar ahora raíz de menos g vamos a colocar por la definición de la transformación conforme entonces el factor conforme para menos cuatro y el determinante virgulilla por acá sería simplemente lo que estoy haciendo aquí es reemplazar por la raíz de menos g listo ¿y qué nos va a quedar aquí dentro entonces? lo que nos quedaría aquí dentro pues sería todo lo que está acá dentro pero entonces aquí viene una parte muy importante vale entonces en principio lo que puedo decir es que pues vale el uno sobre dos capa pues lo voy a dejar ahí tal cual la función f de r la función f de r en un segundito quiero mirar una cosa acá me quiero embarrarla con la definición omega c de r sí entonces la función f la derivada de f de r pues la vamos a dejar intacta ¿listo? esta la vamos a dejar intacta y entonces aquí va a pasar lo curioso y lo interesante y lo tal vez perturbador porque entonces aquí toca demostrar algo super hiper mega grandísimo ¿qué es lo super hiper mega grandísimo? así como que toca demostrar pues que este escalar de Ritchie ¿cierto? como estaba en términos obviamente claramente podemos decir que el escalar de Ritchie dependía por obligación del tensor métrico para así luego pues definir los símbolos de Christoffel los símbolos de Christoffel el tensor de Riemann y el tensor de Riemann el tensor de Ritchie y con el tensor de Ritchie el escalar de Ritchie todo al fin y al cabo termina teniendo de G sumo 1 pero como estamos cambiando las características de desde toda la parte geométrica con esta transformación conforme pues este escalar de Ritchie no podríamos colocarlo o implementarlo así tal cual como está sino que tendríamos que definir entonces un escalar de Ritchie virgulillado también y esta es la parte tal vez más canzona más larga ¿no? o sea que debe haber entonces una definición para R que quede en términos de R virgulillado y otras cosas más ¿no? entonces lo voy a colocar un momentico y ya les digo como más o menos es la movida entonces ¿esto cómo va a quedar? entonces de este R de hecho va a salir otro otro factor conforme omega al cuadrado ¿listo? y lo que va a ser R va a representar simplemente entonces R virgulillado y esto va a quedar más seis veces el Dallambertiano del logaritmo del factor conforme menos seis veces G virgulillada supra monu derivada de la covariante mu del logaritmo del factor conforme y el área de la covariante nu del logaritmo del factor conforme ¿listo? esto obviamente da miedo al principio ¿no? la cosa de donde rayo salió esto de aquí todo esto que estoy colocando aquí en este paréntesis en estos paréntesis cerrados es R que ahora no está dependiendo de G sub 1 sino de G sub 1 virgulillado ¿listo? listo y ahí tendríamos eso y por el otro lado antes tendríamos menos Y que esa menos Y aquí fue lo que va a salir de hecho también es lo que va a salir entonces es ¿dónde está el cosito? ya entonces aquí lo que va a salir es menos omega a la menos 4 de Y aquí va a salir también un factor conforme a la menos 4 esto quedaría entonces encerrado por acá y ya y por lo menos para la parte pues por la parte de la materia si quisieramos añadir la parte de la materia pues también tendríamos que revisar ¿cómo cambiaría? pero pues en general se puede dejar simplemente la parte de la materia y la parte ya material pues la podemos añadir ¿listo? o sea que listo y entonces aquí entonces iba la parte de la nota pues lo que sucede entonces es que cuando aplicamos la transformación conforme ¿listo? y tenemos que definir nuevamente pues lo que sería entonces el escalar de Richie pues lo que pasa cuando lo definimos entonces es que va a quedar expresado pues tal cual como está ahí o sea que el escalar de Richie en términos de esa nueva transformación conforme va a ser R virgulillado seis veces la Lambertiana del logaritmo ¿listo? tal cual eso sería entonces este calculín es largo entonces no sé ¿qué opinarían ustedes? no sé ¿qué hacemos? estoy revisando la base de cuando lo hice sin mentirles me gasté una a ver gasté una dos tres cuatro cinco seis siete páginas de solamente cálculos para sacar ese 22 escalar que locura entonces pues no sé ¿qué hacemos? la pregunta es ¿qué hacemos? la pregunta es ¿qué hacemos? porque no sé si lo trato de hacer ahorita no sé cuánto tiempo me tiré porque si me tomó harto harto tiempo tal vez me tiré este toda esta clase que falta y el otro fin de semana y pues no podemos alcanzar a ver entonces entonces no sé ¿qué hacemos? ¿qué proponen ustedes? ¿los arriesgamos a intentar hacerlo? o sea tratamos lo trato de hacer entonces todo desde el inicio para mostrar eso y posiblemente pasar las ecuaciones de transformación conforme o damos de por sí ya más dicho como quien dice asumimos que sí que Nicolás tiene razón bueno que Nicolás no que el que hizo toda esta teoría tiene razón y continuamos ¿qué opinan ustedes? yo creo que que tú quieres llegar a una parte concreta ¿no? y tal vez puedes mandar la foto y nosotros la revisamos y te preguntamos la próxima puede ser sí, sí, sí puede ser puede ser puede ser sí les envío entonces más bien los calculitos sí, más bien buena idea eso ya lo revisan y me comentan bueno ahí van a ver muchos tachones porque sí, tachones y mucho pero pero se entiende se entiende que es un horror pero sí sí, sí, sí listo entonces más bien hagámoslo así yo les mando las hojitas no sé ahí lo tomo en camscanner y ahí se las envío porque se vea más nítido y ustedes lo revisan ahí calculitos para sacar sí listo entonces más bien así vale entonces vamos a asumir que por ahora listo todo eso es cierto le creemos a el que se inventó esta cosa y pues ya es escalar de Richie a eso listo listo y entonces ¿qué podríamos ver acá? pero lo que podemos hacer aquí directamente es a ver aquí yo estaba revisando pero espérame un segundito que yo no sé hasta dónde salió ah yo introduje este perdón yo introduje este sin darme cuenta me salté aquí un paso perdón 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 bueno no me salté ningún paso lo coloqué rápidamente ya lo coloqué yo no sé por qué coloqué y el omega a la menos 4 este factor y no lo estoy reemplazando todavía este y está sin el factor de omega a la menos 4 ya el omega a la menos 4 lo introduzco eso ahorita no sé por qué lo coloqué rápido listo entonces vale pues vale asumamos entonces que eso es verdad hacemos alío y esperemos que todo esto sea verdad y entonces lo que decimos entonces es que esta acción quedaría introduciendo este omega a la menos 4 pues creería antes de la forma integral cuatro dimensiones raíz de menos g virgulillado y esto va a quedar entonces como paréntesis y esto quedaría entonces como uno sobre dos capa y aquí entonces tendríamos f de r ya entonces aquí fíjense que este omega al cuadrado con este omega a la menos 4 pues nos da de los diferentes de una omega a la menos 2 ¿cierto? y pues todo el resto que está acá que lo copio más bien listo y ahora sí entonces este omega a la menos 4 multiplicado por este menos y ahora sí nos queda entonces menos omega a la menos 4 y ahora sí listo introduciendo simplemente aquí lo que hice en este paso fue introducir el omega a la menos 4 y ya esto lo dejamos como una notica ¿no? listo vale listo y entonces ¿qué es lo que dicen estos autores para cuando van a desarrollar esta transformación conforme? listo entonces digamos para llegar a lo que queremos pues lo que se hace es o sea lo que se hace es escoger para que la función sea lineal o sea para que esta acción sea lineal en r virgulillado o sea en esto de aquí entonces se puede imponer la condición y de hecho es la condición que se impone para este factor conforme entonces la condición que se impone para el factor conforme que tienen colocado omega para lograr nuestro objetivo entonces lo que hacen en este desarrollo es definir entonces al omega al cuadrado lo definen como f de r con que fin a ver si más o menos se entiende la idea de por qué lo estamos definiendo así bueno con el fin de que esta acción me quede lineal mente a el r virgulillado o sea que en otras palabras si nos damos cuenta aquí lo que tenemos es en otras palabras pero que o sea si tenemos solamente en cuenta este r un momentico desapareciendo esto esto todo el resto que está por ahí pues que nos quede simplemente a favor del r virgulillado que se pareció bastante a las ecuaciones clásicas o sea donde teníamos simplemente la acción o sea no he dicho las ecuaciones de campo clásicas de Einstein donde no teníamos funciones de fdr raras ni nada sino simplemente el escalar de Richie y ya aquí lo que estamos buscando es algo parecido que en vez de que quede funciones de fdr cosas raras por ahí si se dan cuenta fíjense que el fdr está aquí atrás por eso es la razón de entonces justificar el por qué entonces por qué no llamara el factor conforme omega cuadrado como fdr de tal forma que si ustedes se dan cuenta omega cuadrado pues si es fdr pues entonces definirá que aquí entonces el omega a la menos 2 pues va a ser entonces fdr a la menos 1 y esto y pues cuál es cuál es la consecuencia de esto pues que si colocamos esta condición e imponemos que el factor conforme tenga esta forma pues entonces lo que va a pasar aquí es que va a quedar un fdr dividiendo cierto esto se nos va y esto se me va con esto se va a convierte en un 1 y me queda linealmente la acción dependiendo pues del escalar de Richie ahora ya el problemita sería pues como definimos este omega que está por acá adentro pero en principio pues no nos interesa lo que nos interesa es anular en principio este factor que aparece acá de las derivadas de fdr para que nos quede bastante similar a las ecuaciones de campo clásicas por lo menos para este primerito ¿listo? entonces por eso se impone la condición de que el factor conforme tenga esta forma ¿listo? para que se me cancele esto entonces ¿qué va a pasar acá? pues cuando lo haga entonces pues lo que va a pasar ya es claramente ya se ve entonces que se me va a cancelar ese término bueno se me va a volver uno y para este otro fíjense que aquí tengo un omega a la menos 4 entonces omega a la menos 4 ¿cierto? pues aquí ¿qué sería? pues sería un fdr a la menos 2 ¿cierto? este de aquí voy a volver a reescribirlo en ese cambio bueno con esa condición de esa imposición del factor conforme nos quería algo de la siguiente manera entonces nos quería entonces en principio esta fdr ya se nos va con este término entonces ya nos vamos a preocupar por ese término y por otro lado entonces lo que va a pasar aquí con este término entonces es que se nos va a ir bueno no se nos va a ir se nos va a convertir en lo que sería entonces 1 sobre f mayúsculas de r a la menos 2 perdón a la menos 2 no a la 2 y listo y nos quedaría de este estilo ¿vale? listo ya sacamos de un tiro ese término a ver y ahora ¿qué tenemos por acá? listo entonces luego a ver ¿qué aparece por acá? luego para el término integral 6 la muerte a no debe ser igual a integral tener igual a total a ver va, va, ok listo entonces a ver listo el siguiente paso aquí ¿cuál sería? ah bueno aquí me queda espacio si quieren para colocar este término aquí arriba ¿qué es lo que va a pasar a continuación? lo que va a pasar a continuación es que nos vamos a dar cuenta que este segundo término del paréntesis cerrado va a ser 0 entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? nos vamos a dar cuenta de eso porque como sabemos que al aplicar la variación de la acción ¿cierto? eso tiene que ser igual a 0 pues entonces lo que va a pasar allí es que ese término de la integral si quieren lo voy a colocar aquí como un asterisco el término específicamente integral de 4 de x de raíz de menos g virgulillado se va a multiplicar por lo que sería bueno el 6 el 6 no me importa lo que sería aquí tampoco me importa el 2 sobre k lo que me importa aquí es el de Alambertiano y el de Alambertiano sabemos que entonces sería g supra mu nu g supra mu nu g supra mu nu perdón de oría coreante mu de oría coreante mu y aquí entonces sería aplicado al logaritmo de omega entonces ¿qué es lo que pasa? pues que esto también en otras palabras lo podemos representar simplemente como de oría coreante mu de oría coreante supra mu del logaritmo de omega pero si por ejemplo llevamos no sé llevamos a esto a este pedacito que voy a colocar aquí en paréntesis no sé colocar a virgulillada entonces pues esta integral se nos convierte entonces integral de 4 dimensiones de raíz de menos g virgulillada y esto deriva de covariante y eso sería entonces a virgulillada ¿va? de tal forma que entonces si ustedes recuerdan esto que nosotros aplicamos acá cuando teníamos estas características si ustedes lo recuerdan si ustedes lo recuerden de tener inclusive o inclusive ah bueno lo hemos hecho también incluyendo este factor aquí dentro podríamos también incluirlo o afuera no importa entonces de alguna forma lo que tenemos aquí este producto del diferencial de 4 dimensiones por las derivadas si ustedes lo recuerdan prácticamente hacía referencia al diferencial total ¿no? si lo recuerdan era nuestro diferencial total que nosotros hablábamos pues en este caso para la relativa general ¿cierto? porque si teníamos entonces una integral por ejemplo donde teníamos una derivada por ejemplo de x de una función fx que esta derivada sería las veces de la derivada covariante de mi función que mi función en este caso sería la virgulillada del dx que el dx sería este diferencial de 4 dimensiones pues esto nos devuelve el diferencial total ¿no? de f de x y esto lo que nos devolvía era simplemente f de x ¿vale? o sea aquí lo que nos está devolviendo de alguna forma este segundo término es entonces una integral de un diferencial total que si quieren lo escribo así del ¿del qué? de la virgulillada si quieren aquí podemos incluir también el factor este aquí dentro no hay ningún problema también por la cimentería que ya hemos demostrado nosotros anteriormente o lo podemos dejar ahí también se cumple lo mismo bien lo colocamos así y entonces lo que sucede aquí es que la misma definición que aparece acá perdón explico lo que es la misma definición que aparece aquí pues lo que me volvería de alguna forma sería ese a virgulillada y pues la conclusión es que como cuando hacemos la variación de la acción pues tender a cero ¿cierto? haciendo mínima acción entonces al minimizar la acción pues lo que vamos a tener es que al fin y al cabo este segundo término de la integral al minimizarla pues lo que va a ocurrir es que como todo eso tiene que ser igual a cero pues entonces este a virgulillada debe ser cero ¿vale? por tal motivo este segundo término al dar como consecuencia finalmente lo que sería entonces una una que un diferencial total pues esto de alguna forma lo que me va a volver es un cero ahí entonces nos simplifica más las cosas y pues lo que nos queda de alguna forma entonces aquí resumidas cuentas es entonces que nuestra acción la podemos definir entonces pues en ese término ¿vale? vamos a sacar de paso este término y nos corremos todo esto por acá listo a ver y luego entonces aquí iría a la otra parte déjenme chequear un momentito entonces bueno listo bueno listo bueno entonces vale el siguiente paso aquí lo que sería a ver segunda integral ok listo entonces ahora el siguiente paso que vamos a percatar nosotros aquí es revisar un momentico esta segunda integral o sea este de aquí este pedacito de aquí este de aquí ¿listo? entonces ¿cómo podemos analizarlo? pues digamos que la manera pues en la que se analiza pues cuando hacen esta transformación un conforme es decir vale listo bueno si listo bueno si ya tenemos la condición la anterior condición que la imponíamos para que esto se anulara pues entonces lo tendríamos que aplicar acá porque aquí también aparece una omega entonces a ver ¿qué pasa con ese omega? entonces como nosotros hemos dicho que omega cuadrado era igual entonces por impulsión a F mayúscula de R ¿cierto? que es la que está ahí pues entonces si nosotros despejáramos de aquí simplemente la omega el factor conforme entonces esto nos crea como F de R a la 1 medio ¿cierto? pues simplemente sacando raíz cuadrada de tal forma que entonces si nosotros sacáramos de ambos lados logaritmo entonces esto sería logaritmo de omega igual al logaritmo de F de R a la 1 medio ¿cierto? pero ustedes saben que cuando aplicamos logaritmo a un término que se ha leado a la algo pues ese a la algo baja y me queda simplemente logaritmo de F de R ¿listo? o sea que ya tenemos de alguna forma por la imposición y la condición anterior ¿cuál sería la definición para el logaritmo de omega de el factor conforme que sería un medio de logaritmo de F de R ¿listo? o sea que para este asterisco verde entonces podríamos escribir para esa integral pues que nos quedaría entonces algo así de la forma a ver cómo coloco yo esto si integral de G virgulillado G de Supra Monu y aquí entonces tendríamos este logaritmo de omega daría un medio de logaritmo de F de R pero entonces como un medio es constante ¿cierto? es una constante de esta derivada cuadriante la podemos sacar entonces esto me quería un medio ¿cierto? pero aquí si se fijan también va a volver a salir el mismo término entonces sería un medio por un medio que sería un cuarto ¿cierto? y entonces esto nos quedaría como la derivada cuadriante Mu del logaritmo de F de R y aquí derivada cuadriante Mu del logaritmo de F de R también tal cual ¿listo? y aquí antecitos aquí me comía este 6 pero por ahí había un 6 entonces si quieren lo incluimos por acá entonces este 6 lo podemos colocar por acá y entonces en resumidas cuentas lo que me va a volver es a integral que esto va a ser entonces en uno virgulillado y eso sería entonces tres medios de gmul logaritmo de F de R que diría cuadriante nul logaritmo de F de R ¿listo? así que nos quedaría tres medios y entonces y entonces entonces ahora viene la parte de la introducción del campo escalar entonces ¿cómo se va a introducir este campo escalar ya teniendo todo esto? entonces se va a definir el campo escalar ahora nuevamente o sea vamos a definir para que ahora si todo tenga sentido y logremos nuestro objetivo de vincular un campo escalar acoplado a todo esto que estamos creando nosotros pues lo que vamos a decir nosotros es vale vamos a definir entonces vamos a definir por ejemplo a ver ¿dónde lo coloco yo esto? bueno voy a colocarlo acá abajito a ver ¿cómo separo esto? voy a separar esto para no confundirnos este por aquí este asterisco y también este asterisco por aquí bueno sería por aquí entonces vamos a definir ahora sí un campo escalar que va a tener la siguiente forma y ahí es donde viene la magia y ahí es donde viene la magia y ya estamos llegando entonces ¿dónde va a tener la forma qué? que phi ahora no es campo escalar phi este sí es el campo escalar phi que yo voy a tener en cuenta en estas ecuaciones va a ser igual a 1 sobre k raíz de 3 medios por el logaritmo de fdr ¿listo? de tal forma que sería lo que pasaría acá pues entonces de tal forma que si yo espero aquí el logaritmo de fdr que es lo que tenemos ahí arriba en esas integrales ¿cierto? en esa integral pues lo que me devolvería a mí sería entonces raíz perdón raíz de 2 tercios de k por phi o sea a ver ¿qué fue lo que dejamos de hacer aquí? vamos a definir un campo escalar nuevo phi yo lo estoy llamando en este momento que me vincule estos logaritmos que están por acá de fdr eso es lo que estoy tratando de hacer y como consecuencia justamente me va a volver lo que necesito ¿listo? listo o sea que si entonces definimos el logaritmo de fdr de esta forma y por qué raíz cuadrada de 2 tercios bueno pues la raíz cuadrada de 2 tercios tiene un fin y esta raíz cuadrada de 2 tercios es porque si multiplico fíjense que aquí tengo un logaritmo de fdr y aquí otro logaritmo de fdr entonces tendré que multiplicar esto pues de alguna forma las constantes salen y se multiplicarán dos veces aquí tengo raíz de 2 tercios por un lado y raíz de 2 tercios por el otro lado pues me va a quedar simplemente este por este me va a quedar 2 tercios y este 2 tercios con ese 3 medios se termina cancelando por eso es la razón y justificación de por qué esa raíz de 2 tercios queda ahí de igual forma con la capa si se dan cuenta la capa también no se coloca arbitrariamente sino porque nosotros sabemos que por ahí hay una capa también volando para que se cancele esa capa y se cancele también el 3 medios pues utilizamos este formalismo bueno esta anotación listo de tal forma que entonces si introducimos esto en la segunda integral entonces voy a utilizar esto que está por acá entonces ¿cómo coloco yo esto? bueno voy a volverlo a reescribir acá entonces esa sería la segunda la segunda integral sería el asterisco verde entonces lo coloco completico sería entonces diferencial de 4 dimensiones de raíz de menos g virgulilla y esto me queda me quedaría entonces ¿cómo? uy me quedaría ¿cómo? a ver ¿qué tenemos por acá nosotros? tenemos entonces me quedaría menos 1 sobre 2 capa quieren colocarlo así entonces menos 1 sobre 2 veces capa y aquí entonces quedaría 3 medios que es lo que acabamos de obtener de por acá 3 medios ¿qué más me faltaría acá? ¿qué? uy sería g g virgulilla supra monu por aquí tendríamos entonces logaritmo de f de r por acá por acá diría cuadriante no logaritmo de f de r listo ahí estaríamos y entonces ahora lo que utilizamos es la condición que de este nuevo acoplamiento con este campo escalar que estamos introduciendo sería este por acá y entonces de tal forma ah bueno aquí algo importante de pronto a tener en cuenta aquí lo correcto sería yo colocar también raíz de k quieren para no tener problemas con ello y cuando multiplique k por k me va a quedar k cuadrado y nos van a cancelar las k entonces más bien lo voy a colocar como raíz de k también no no hay ningún problema por eso realmente lo que nos importa aquí es que se cancelen las k también ¿listo? podría ser sí que más bien lo colocamos como logaritmo de f de r podría ser igual a raíz de 2 k sobre 3 y listo y ya de tal forma entonces que para esta segunda integral pues lo que tenemos aquí es que cuando apliquemos eso cuando apliquemos esa condición de allá pues va a quedar entonces menos 1 sobre 2 veces k 3 medios y aquí entonces me quedaría 2 bueno raíz de 2 sobre 3 por raíz de 2 sobre 3 me da pues 2 sobre 3 y raíz de k por raíz de k pues me queda k entonces esto me quedaría así y esto me quería entonces fi por un lado y por acá fi por el otro y aquí ya empezamos a ver que se va apareciendo justamente a un campo escalar ¿no? a las unas ecuaciones de campo escalar de toda la vida entonces aquí ¿qué pasa? aquí se cancela este 3 medios con este 2 tercios esta capa se cancela con esta capa y lo que nos queda en otros términos simplemente es que esta segunda integral nos va a quedar como raíz de menos g y ya perdón aquí se me voy a colocarlo y esto me va a quedar entonces entre paréntesis como menos 1 medio y fíjense la maravilla de lo que se parece a esas típicas ecuaciones de campo escalar pero la gran general es que por ahí uno recuerda de Klein-Gordon que sería entonces g virgulilla supra monu derivada cuadriante phi derivada cuadriante nu phi y esa sería la respuesta para esta segunda parte de la integral ¿listo? y algo interesante aquí a resaltar es que esta f de r si yo de alguna forma quisiera el o sea si lo despejara f de r tendríamos que aplicar Euler de ambos lados ¿cierto? y lo que tendríamos sería antes que sería Euler a la raíz de 2 k sobre 3 por phi y aquí nos empezamos a dar cuenta del cómo diablos entonces es que las derivadas de la función f de r están relacionadas con un campo escalar que estamos acoplando por lo menos mínimamente acoplado ¿listo? y o sea que en conclusión ¿cómo nos quería si unificamos todo esto? ah bueno por otro lado se me olvidó mencionar y entonces vale listo ya más o menos tenemos todo claro la pregunta es y vale y a este último término ¿qué hacemos con esto? piensa que tenemos menos este término de por acá pues de hecho es que a este término que aparece ahí curiosamente haciendo la transformación conforme a ese término justamente lo llaman el potencial asociado con ese campo escalar phi o sea que esa y que tenemos por allá sobre f de r al cuadrado es lo que nosotros llamamos justamente el potencial asociado a ese campo escalar mínimamente acoplado ¿vale? de tal forma que a veces lo suelen colocar se lo colocan como y pero y ya lo hemos definido ¿no? y lo hemos dicho que era no lo hemos dicho a ver y era aquí entonces y era 1 sobre 2 capa de esto que está por acá si metemos todo eso aquí en la misma en el mismo cuento pues esto nos va a quedar como r f mayúscula de r menos f minúscula de r sobre 2 capa y esto por f de r al cuadrado o sea que algo súper loquísimo súper loquísimo acaba de aparecer algo acá y es que un potencial escalar que estamos acoplando a las nuestras ecuaciones geométricas un campo escalar está acoplado directamente a las funciones f de r que nosotros estamos estudiando loquísimo porque entonces esto lo que nos está diciendo es oiga tú simplemente dame la función f de r que tú estés trabajando y yo te devuelvo el campo escalar mínimamente acoplado de alguna forma a las ecuaciones geométricas o a las ecuaciones de campo que van a salir loquísimo 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 solamente con la información de f de r ya tenemos todo listo y eso nos va a servir para pisar justamente en esta robinsky y ahí se van a dar cuenta de las conclusiones que podemos hacer con eso y listo ya tenemos todo ya tenemos todo porque entonces podemos unificar todas esas piezas separadas y entonces llegar a la expresión general de como podríamos definir entonces finalmente nuestra acción nuestra nueva acción ¿cómo quedaría definida entonces? yo creo que aquí no me va a caber aquí no me va a caber entonces me voy a colocar en la siguiente de tulip vamos a relacionar todas las piezas ahora sí vale este 1 sobre 2 capa que lo aplicamos a esta segunda integral que tiene el asterisco verde ya la resolvimos listo o sea que este 1 sobre 2 capa solamente va a quedar siendo aplicado al r virgulillado este por acá en cambio este ya sabemos su resultado que nos terminó dando entonces ¿qué estoy a hacer? uy que eso a menos ¿y dónde está eso? aquí está justo aquí fíjense aquí está menos un medio de g supra mono virgulillado diría cuadriante mu fi diría cuadriante nu fi listo eso ya lo resolvimos de tal forma que entonces voy a unificar la pieza que sería que está ahí entonces me quedaría como menos un medio de g virgulillado supra mono derivado cuadriante mu fi derivado cuadriante nu fi listo y por último este último término les acabé yo de decir que es justamente el que asociona al potencial acoplado a ese campo escalar o sea que vamos a quitarle este nombre y vamos a llamarlo simplemente menos el potencial de fi y llega aquí la grandísima magia que acabamos de encontrar con esto bueno y esto de hecho sería entonces la interpretación en el lo que llaman Einstein frame de una transformación conforma ahora son 723 listo perfecto loquísimo 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 yo no sé si ustedes acabaron de dar cuenta de lo que acabamos de hacer pero lo que acabamos de hacer es lo que acabamos de hacer fue pasar de unas ecuaciones FDR FDR estándar cierto generales que pueden ser de tipo polinómico que pueden ser de orden 2, 3, 4, 5 mil las que sea a pasar simplemente una estructura fíjense lo que acabamos de obtener esto que está aquí solamente eso que está ahí me devuelve las ecuaciones de campo de Einstein Hilbert clásicas de toda la vida porque nosotros hemos definido eso la acción de Einstein Hilbert cuando tanto lo repetimos simplemente era 4, 1 sobre 2 capa y esto era raíz de menos g y esto era por r entonces justamente que es lo que estamos obteniendo aquí que aplicando que aplicando la transformación conforme que pena ustedes están escuchando ahí me están escuchando si ah vale es que aquí Google quedó como probado no sé por qué bueno listo entonces vale es lo que está diciendo así entonces que nosotros hemos definido la acción de Einstein Hilbert clásicamente así y esto nos devolvía las ecuaciones de campo de toda la vida cierto el r menos 1 medio de g a ver carga rápido g y esto por r cierto igual a 0 estamos hablando en el vacío no incluyamos la materia o sea que fíjense que lo que estamos obteniendo haciendo esta transformación conforme de alguna forma es por eso yo les comenté en la definición al principio es que esto nos devolvía las ecuaciones de campo clásicas de Einstein Hilbert pero acopladas y por eso por eso mencioné la palabra acopladas acopladas a un campo escalar cierto o mínimamente acopladas que lo autoran llamar a la relación geométrica a veces lo llaman a la gravedad misma y a la relación geométrica que tenemos en la estructura le estamos asociando un campo escalar haciendo esta transformación conforme listo y esta es la parte que nos va a permitir justamente estudiar Sarovinsky que pasó con esto ahora se puso todo lento ahora se puso todo en el campo que se puso todo ahora se puso todo y esta es la parte que se puso todo a todos que se puso todo de nuevo y Listo Vale, vale, vale Changos, creo que en la derecha Listo Listo O sea que Esta es nuestra conclusión del día de hoy Una transformación conforme Nos permite entonces recuperar las ecuaciones De campo clásicas con invariante De orden 1, el marco de Einstein Por eso el marco de Einstein porque recuperamos Ecuaciones de Einstein, pero Donde tenemos acoplado entonces un campo Escalar, y este campo escalar Me va a repercutir entonces justamente En ese funcionamiento pues por lo menos Desde el punto de vista Por ejemplo el de la inflación Cuál deberían ser los potenciales Asociados para esos casos Eso es Ya que teniendo eso ya tenemos casi que Todo listo, porque entonces Ahora viene por ejemplo pues el caso A estudiar pues particular Que ya vamos a ver entonces Cómo se comportaría esta cuestión acá Donde lo tengo yo aquí Listo, entonces Ya teniendo esto claro Ya teniendo La transformación conforme más o menos clara Entonces a lo que podemos pasar Es a lo siguiente Y aquí viene la parte que nos interesa Entonces 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 ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si usamos? Pues el caso con el que jugueteamos un ratico ¿No? El caso con el que jugueteamos fue F de R Igual generalmente a R más Alfa R cuadrado ¿Listo? Sin incluir todavía ninguna constante de acoplamiento Ni nada Simplemente la constante De acoplamiento general y ya ¿Qué pasa si utilizamos este modelo? ¿Cierto? Que es de hecho el que utiliza Starovinsky Como les mostré ayer Utilizándolo acá Pero sin definir Pues le repito Ninguna alfa por el momento Y eso nos va a servir Para el próximo fin de semana Cuando apliquemos Starovinsky Ya se van a dar cuenta La relación de esto Que vamos a hacer Cuando lo apliquemos allá Con el modelo de Starovinsky Directamente Entonces Pues a ver Ya teniendo F de R Pues entonces Lo que podemos hacer Es calcular pues La derivada de F de R Respecto al escalar de Rich ¿Cómo nos quedaría? Pues nos quedaría aquí rápidamente Nos damos cuenta Que estaría 1 Por este de aquí Deriva de R Con respecto a R Me da 1 más Este 2 baja Sería 2 veces Alfa Por R ¿Cierto? Y ya Pero Nosotros En la transformación conforme Y aquí entonces Por eso es que viene Este jugueteo Importante A tomar Una relevancia grande Y es entonces Que habíamos dicho Que Justamente Habíamos llamado A F de R Como Euler A la raíz cuadrada De 2 tercios Y toda esta cosa de acá Pues Esto a su vez Según la transformación conforme Lo podemos acoplar A un campo escalar Que va a venir Representado como Euler A la 2 Sobre 3 De capa por fin ¿Listo? Y entonces Donde Si ya tenemos esto Pues vale Ya tenemos una característica Aquí importante Ahora ¿Qué pasa si nos ponemos Un momentico a detallar Con referente al potencial El potencial asociado ¿Cómo se comportaría El potencial asociado Al campo escalar Mínimamente acoplado? Como hemos dicho Que esto era simplemente F de R Y esto por R Menos F de R Sobre 2 veces Capa Por Ay perdona Es mayúscula F mayúscula De R Al cuadrado Uy aquí se me Aquí coloqué El capa afuera El capa va adentro Ya Entonces ¿Cómo nos quería Esta cuestión acá? Entonces Lo que nos damos cuenta Aquí es Vale Vamos a colocar Pues nuestros resultados ¿Cuánto da la derivada De F de R? Nos da 1 más 2 veces Alfa de R ¿Cierto? Por R Lo voy a colocar acá Por R ¿Vale? Menos Y coloco la función original Nuestra F de R Sería entonces R Más por menos Me da menos Menos Alfa R al cuadrado ¿Listo? Sobre Y esto me quería Sería dos veces Capa 1 más 2 Alfa R Al cuadrado Que dice que Tenemos entonces La derivada De F de R Al cuadrado Todo ese término Al cuadrado ¿Va? Listo Entonces ¿Qué podemos hacer aquí? A ver Sacamos entonces Un poquito de álgebra Entonces aquí Multiplicamos este con este Sería R Más 2 Alfa R Al cuadrado Por aquí tendríamos entonces Menos R Menos Alfa R Al cuadrado Sobre Y bueno Esto me lo voy a dejar así un momentico Capa 1 más 2 Alfa R Al cuadrado Entonces fíjense que aquí Este R Se nos cancela con Este R De acá Y este 2 Alfa R cuadrado Se cancela con Menos Alfa R cuadrado De por acá Aquel potencial Nos va a quedar algo De la forma Como Alfa R cuadrado Sobre 2 veces K 1 más 2 Alfa R al cuadrado ¿Listo? Y donde entonces Por ejemplo Podemos colocar Lo siguiente Lo puedo colocar De la siguiente manera Alfa Sobre 2 K R Sobre 1 más 2 Alfa R al cuadrado O sea Si viviendo Simplemente El exponente Aquí tenemos R cuadrado Y aquí abajo También tenemos Este término al cuadrado Entonces simplemente Lo que estoy haciendo Es Colocarlo de esa manera ¿Va? Listo Pero entonces A su vez Podemos simplificar Esto aún más Ya se han dado cuenta Cómo lo podemos simplificar Entonces Se puede simplificar Usando Justamente F De R Que es igual a 1 más 2 Alfa R Que es donde está Esto está justamente Aquí arriba Es la definición De la derivada De esta función F De R Y entonces Al derivar Si yo quiero Esperar de aquí R Específicamente R ¿Cómo me quedaría? A ver Este 1 pasa a restar Y este 2 Alfa pasa a dividir O sea que me quedaría Que R Va a ser igual a F de R Menos 1 Sobre 2 Alfa ¿Cierto? Y si lo sustituyo Aquí en esta R Que está acá Esta R Que está acá Sí ¿Cómo me quedaría La cuestión? Aquí juguete Como en círculos Pero Ya se han dado cuenta El fin que estoy haciendo Entonces Alfa Sobre 2 Capa Y esto me va a quedar Entonces como A ver Esto me quedaría Como F de R Menos 1 Sobre 2 veces Alfa Que es este alfa Que está por acá Y esto de aquí Es F de R Esto es F de R Esto que está aquí En el denominador Aquí lo cambié otra vez Pero pues eso es F de R ¿No? Y todo esto se le va al cuadrado Entonces aquí nos damos cuenta Que Pues esto ¿Cómo nos quedaría? A ver Aquí puedo sacar Este 2 4 Esto me daría un 4 4 por 2 Daría 8 Este alfa Saldría Con este alfa Al cuadrado Entonces este se cancela Y me quedaría uno abajo O sea que me quedaría algo así como 1 sobre 8 veces Alfa Por capa Y en paréntesis Entonces F de R Sobre menos 1 Sobre F de R Al cuadrado ¿Listo? Pero eso que está dentro del paréntesis Lo podemos simplificar un más Entonces podemos ver Esto es 8 Capa Capa Y esto haría entonces como 1 menos 1 Sobre F de R Al cuadrado Si estoy bien Si estoy bien La 1 sobre Euler Al a la Todo esto Que vamos a subirlo como Euler a la menos Todo eso que está ahí En otras palabras Entonces el recuento Aquí está en que El potencial va a quedar Como 1 sobre 8 Alfa Capa Y esto como 1 menos Y entonces Esto lo hago lo que Lo voy a traducir como Euler a la menos Raíz de 2 tercios Capa Por fi Y todo esto al cuadrado Y acabamos de llegar A nuestro potencial Asociado Al caso de F de R Segundo orden Este de aquí Sería nuestro potencial Acoplado Por nuestro potencial Escalar Acoplado a la gravedad Utilizando ese modelo F de R Y este de aquí Es el que sirve Justamente para explicar A grandes rasgos Lo que sucede Con el modelo De inflación Va Entonces pues Perdón Ahora podemos determinar Por ejemplo Aproximaciones Para el término exponencial Y ya prácticamente Ya casi que tenemos Todo listo Ya prácticamente Ya que tenemos Todo listo Ya que este es El potencial genérico Y fíjense que Que voy pendiendo Del capa Que nosotros asociamos acá Entonces ahora Lo que podemos decir Es vale Pues vamos a tomar Por ejemplo El caso particular Un caso particular Donde Caso donde Por ejemplo Tengamos que Fi Es súper 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 grande O sea que Fí sea muchísimo Muchísimo mayor a 1 Si fí es muchísimo Muchísimo mayor a 1 Pues lo que nos damos cuenta Cierto Pues es que esto Prácticamente va a tender Que si lo ven Ya prácticamente Como una función exponencial A la menos Lo que sea Y ese número Es muy grande Pues por ejemplo Decir que tiende a infinito Pues lo que tenemos Como consecuencia Es Euler a la menos infinito Cierto Y Euler a la menos infinito Pues se traduce Simplemente en que Esto va a ser igual a 0 Casi Aproximadamente 0 Pero lo tomamos Nosotros Y en el caso Entonces donde Fi es bastante Grande Entonces lo que va a pasar Aquí con este potencial Pues es entonces Como esto tiende a 0 1 al cuadrado A 1 O sea que esto Simplemente me va a quedar Como 1 sobre 8 Alfa Capa Listo Ahora por otro lado ¿Cuál sería el caso 2? Pues el caso 2 Sería donde Entonces ahora Fi Fuera bastante Bastante pequeño Bastante Bastante menor a 1 Por ejemplo Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Pues entonces ahora Lo que va a pasar Es entonces Que para nuestro Euler A la menos algo Bueno si quieren Más bien aquí voy a llamarlo T Pero no de tiempo Ni nada de eso Si no vamos a llamar T a todo este término Que está por acá Por colocarle un cambio variable Por fi Ustedes saben que Por expansión en serie De Taylor Pues tenemos que Esto sería 1 más T por fi Más T al cuadrado Fi al cuadrado Sobre 2 factorial Más Puntos extensivos ¿Vale? Entonces si es lo bastante 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 pequeño De tal forma Que entonces Lo que ocurre Es que Voy a colocarlo Para un Fi a la n Donde n es mayor a 2 Luego Entonces Fi a la n Da 0 O sea Tomamos Mejor dicho En otras palabras Tomamos términos De orden 2 Para el campo escalar A lo mucho ¿Listo? Entonces ¿Qué tendríamos ahí Haciendo Pues esa expansión Finalmente Pues lo que tendríamos Entonces es Que Tomar entonces Que Eh Pudriamos tomar Entonces que Euler A la menos 2 tercios Y esto entonces K K Por acá Y fi Sería antes de Aproximadamente Como 1 Menos Raíz De 2 tercios Capa por acá Adentro Fi Esto me quedaría Como Bueno más 1 tercio Esto me daría Capa Fi al cuadrado Bueno en fin De ahí para allá Entonces pues vale Puntos suspensivos Mejor dicho Entonces ¿En qué se me convierte Eso en otras palabras? Ah bueno Aquí Perdón Aquí yo coloqué N mayor o igual a 2 ¿Listo? Entonces aquí Puntos suspensivos Entonces ¿Qué es lo que pasa acá Con los términos De orden 2 y mayores? Que van a tender A ser 0 Para que De estos de aquí Para adelante Se van a valer 0 Y lo que me puedo quedar Es con esto de acá De tal forma Entonces Que Nuestro potencial Quería la forma Entonces 1 sobre 8 Alfa Capa 1 menos Y entonces aquí Voy a reemplazar Esta expansión En serie de De Taylor Con estos dos Primeros términos Es que Como me quedaría Me quedaría 1 Y menos por menos Me haría más Entonces más Me quedaría más Esto me quedaría Entonces raíz De 2 tercios Capa Por fi Al cuadrado No, no, no Perdón, perdón Aquí estoy cometiendo El error Aquí es como N mayor a 2 Sí, sí Ahí está bien N mayor a 2 Sí, sí, sí Sí, sí, sí N mayor a 2 De igual forma Cuando leamos esto Al cuadrado Aquí se van a terminar Cancelando los otros Entonces este de aquí Al final Se van a terminar Cancelando Bueno Y el caso entonces Es que aquí Entonces lo que nos damos cuenta Es que este 1 Se va con este 1 Y nos quedamos Con este término Que elevado al cuadrado Pues lo que me queda Entonces es que Pues me va a quedar El potencial 1 sobre 8 Alfa Capa Esto me quedaría Entonces al cuadrado Me quedaría Como 2 Tercios Capa Perdón Sí, ahí está bien Capa Y esto por Fi al cuadrado O sea que De conclusión Para el caso Donde entonces Tenemos un campo Escalar Que tiende a Un valor bastante Bastante pequeño Entonces B de phi Va a tener Va a tender a ser 8 por 3 24 2 arriba Entonces sería 12 O sea que sería 1 sobre 12 Alfa Fi al cuadrado Y ahí tenemos Nuestros dos resultados Importantes Y ya Para terminar Del día de hoy ¿Cuáles son Nuestros resultados Entonces Y nuestras Conclusiones Que si utilizamos Entonces La transformación Conforme Para un campo Escalar Mínimamente Acoplado A la gravedad En el caso De orden 2 Del FDR Entonces nos está Volviendo un potencial Escalar Que está Asociado Pues para los casos Extremos Fi mayor a 1 Y fi menor a 1 Muchísimo mayor Y muchísimo menor Nos está dando Este término Y este por acá Esto nos va a servir Cuando introduzcamos De Sarovinsky Para ver Justamente Qué es lo que pasa Cuando introducimos El modelo allá Y ya nos va a devolver Justamente algo parecido A esto Y ya entonces Tendríamos respuesta A todo esto ¿Vale? Entonces Esto de aquí sería La transformación Conforme Listo chicos Entonces Pues eso sería Todo por el día Pues de hoy Ya entonces Yo les paso Les tomo fotos Esto no se quería Le tomé fotos Tal vez lo tomé Entre semana Por ahí El miércoles Yo creo Y le subo eso Al drive Listo Para que lo tengan ahí Y revisan esta parte Del escalar de Rich Y ya Para esto nos sirve La transformación Conforme Lo que hicimos Fue reducir El problema De orden 2 De una función FDR A simplemente Una función De orden 1 Del escalar de Rich Y acoplamos Un campo de escalar Y ese campo de escalar Me da como consecuencia Pues una interpretación Física De lo que vamos a ver En Sarovinsky Pues para el modelo De inflación Que simplemente Es un paso bastante O sea es que ya hicimos El trabajo largo Ya simplemente Es ver Cuando incluimos Esos valores Y pues que es lo que Aproximadamente nos da Y explicar un poquito Los detalles Listo Y eso sería todo Tienen preguntas Dudas Inquietudes Denso Sí, 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 no No, no, no Es que este tema No es facilito Yo sí lo admito Que sí me costó En esa parte demostrativa Para sacar esas ecuaciones Que tampoco las encontré Me ocurrió Y me ocurrió Parecía lo que La historia También hablábamos Yo traté de buscar Las páginas En libros No, es imposible Encontrar esas cosas Y cuando lo encontraba Decían no Pues asumiendo Que eso es así Y introduciendo esto De forma así Yo pero no Para mí no es tan trivial Para todos los libros Y para todos los autores Todo es trivial Pero para mí no Entonces digamos que Bueno Que sí me tomó tiempo Me tomó tiempo Y es larguito el procedimiento Pero bueno Pero pues la idea Espero que sí Haya quedado Más o menos Así que aquí lo que tratamos Es de reducir ese problema Y entonces aquí Lo que yo hago Es devolver un momentico Y revisar Entonces todo esto Vamos a tratar Que hicimos otra vez Un momentico A la definición Entonces lo que hace La transformación Conforme en FDR Es decir Vale Las ecuaciones de campo Derivan del formalismo métrico FDR Y pueden ser colocadas Más simplemente Desarrollando una transformación Conforme Sobre la métrica Específicamente El tensor métrico En este marco De la transformación Conforme Las ecuaciones de campo Tendrán la misma forma A las ecuaciones de campo Clásicas De Einstein Hilbert Que es justamente Lo que acabamos de encontrar Añadiendo Un campo escalar Mínimamente acoplado A esta parte De campo escalar Mínimamente acoplado Es justamente Lo que llamamos Al campo FI Que aparece ahí nuevo Y a las ecuaciones De campo clásicas De Einstein Hilbert Pues esa R El campo escalar R Virgulilla Que aparecieron por allá Por esta razón El nuevo marco Se llama marco De Einstein Porque nos devuelve Las ecuaciones De campo De Einstein Hilbert Mientras que el marco Original O sea De alguna forma Dejando las ecuaciones Haciendo la transformada Del De Legendre Y ya Lo que llamamos nosotros El marco de Jordan ¿Listo? Y ya pues existe un debate Lo que yo les dije Existe un debate Sobre cuál de los dos marcos Tiene más sentido físico Ahí existe ese debate Ese problemita Sobre cuál de los dos Pues suele ser Sí, suele ser El que utilicen más En astrofísica Y en cosmología Suelen utilizar bastante Estos tipos de desarrollos De transformación Conforme Para los modelos Y esas correcciones No solamente a la inflación Sino a todo lo que existe Digamos Tanto para energía oscura Materia oscura Para Por demás La constante de Hubble Para estrellas Para estrellas De neutrones Para agujeros negros Para absolutamente No utilizar ¿Sí? La teoría FDR Y esto también O sea Me pregunto por la razón En realidad ¿Son teorías Ad hoc? Dime Es que Primero veo Esto todavía Todavía Me falta un poco digerirla ¿No? Pero la FDR Que Finalmente Es Se intenta Como encontrar Un modelo De curvatura Que Que se adapte A O que De nuevas posibilidades ¿No? Que esa es como la idea Y esas posibilidades Son Finalmente Matemáticas No son Y Y Y Se ve Cuáles son La La Los parámetros Que se deben tener Para que Cuadre con la Con la física ¿No? Con las observaciones Y todo eso Ajá ¿Por qué Tiene que haber El universo Etcétera Entonces Yo me pregunto Si estas son teorías Finalmente Estos modelos Lo que hacen Es decir Bueno Podemos encontrar Por lo menos El FDR Podemos encontrar Un Una nueva Forma De escribir El 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 R ¿Cierto? Y O sea Cambiarlo ¿Verdad? Por una matemática Que bajo ciertas condiciones Se vea igual Que la teoría De Einstein Pero Pero Si Pero que tenga Otras cosas Que Básicamente Que Uno le puede agregar La física Que Einstein No No Trabajó En la teoría Ajá Como Por ejemplo La cuantización Correcto Entonces El hecho De que Se complejice El R Por un Por un Alfa R Más El Más La constante ¿No? Por ejemplo Permite Meter Objetos físicos Que no van En contra De la teoría Pero Que Permiten Hablar De Física Que no Estaba Contemplada Y que No Entra En contradicción Con lo Ya establecido Por Einstein Entonces Yo me pregunto Si ese R Más Alfa R Cuadrado Es Que estamos Tando ahí Es justamente Una teoría Ad hoc Porque Primero Buscamos Algo Que cuadre Con lo Que ya Está Y luego Podemos Interpretar Que puede Significar Eso Físicamente ¿No? Sí, sí, sí Correcto 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 Sí, sí, sí Sí, o sea Es que Al fin y al cabo Todas las teorías Entre comillas A veces Pues la llaman Teodas efectivas Por tratar De solucionar O corregir Esos problemas Que tú bien Mencionaste Esos problemas Que a la teoría Einstein Le faltaron ¿No? Y pues que Hasta el día De hoy Siguen siendo Problemas Por ejemplo Como Problemas Del horizonte Problemas De Problemas De Frontera Que lo llaman Problemas De monopolos Que encierra Todo el esquema De la teoría De la realidad General Clásica Son problemas Que se siguen Trabajando Y entonces Claro Estas teorías Lo que hacen De alguna forma Efectivas Es corregir eso Entonces a partir De estas correcciones Ampliando un poco Más el esquema Y ya no tomar Por ejemplo Solamente el escalarista Invariante R Sino Mayores De orden 2 Pues simplificado Perdón Generar una nueva Matemática Pues en desarrollo Por ejemplo Para esta transformación Conforme Que lleva entonces Claro Que lleva entonces A nuevas Digamos A nuevas interpretaciones Sobre los modelos físicos Que nosotros estamos trabajando Específicamente Pues por ejemplo El que yo les quiero hablar Del Sarovinsky Que he hecho posteriormente No sé si han escuchado Del personaje Se llama Alan Good Que es bastante famoso Que quedó por ahí Todo así que digo Ese señor Que es el de la teoría Inflacionaria Si la han escuchado Por ahí Alan Good Y también André Y Linde Si no estoy mal Que también lo llaman Esos tipejos Que son Están vivos Todavía son Personas Que han trabajado Sobre modelos Por ejemplo Alan Good Se basó Sobre el modelo De Starovinsky Para desarrollar Aún más Y expandir Las ideas De inflación Entonces digamos Que claro Hablar sobre El problemita De fluctuaciones Cuánticas Y de las primeras Etapas del universo Cuando la relatividad General De la mecánica Cuántica Están ahí Los dos Ahí dándose en duro Cierto Pero la teoría De la relatividad General No tiene explicación Para eso Ocurren Muchos problemas Entonces lo que hacen Estas teorías Obviamente Pues en comparación Con la de Einstein Pues es Aplicar esas correcciones Ya sea de orden Dos Orden tres Orden cuatro O campos de escalales Nuevos O todas esas cosas Para que logren Cierto Tomar esos problemas Y llevarlo entonces A una conclusión Pues prácticamente Se note con la observación Como tú lo dijiste Pues digamos Con los datos Que tenemos del CMB Cierto De la relación cósmica De fondo Entonces con esos datos Y con estos marcos Y modelos Que estas correcciones Que se han hecho Pues se han hecho Bastante aproximaciones Muy buenas de hecho Si ustedes Pueden ver por ejemplo El modelo de Alan Wood De inflación Que tenemos hasta el momento Pues el modelo Hasta ahora Más aceptado Que se tiene Pues por ahora De inflación Donde esas correcciones Ahí cuánticas Con la relativa Pues se pueden trabajar Justamente a inflación Cuando tenemos estos casos Que estamos trabajando Y mencionando Pues el día de hoy Bueno No específicamente esto Pero si esas correcciones Que estamos trabajando En este modelo Y que repercuten Con esas observaciones Se llaman Pues en lo que se puede Medir o observar Entonces pues sí Al fin y al cabo Es eso Es lo que tú mencionas Y pues a mí me parece Muy bonito Porque claro Pues aquí lo que estamos Haciendo es Pues en otros términos Más allá de pronto Que corregir Que suena como feo Como añadir términos Extra como para Acoplar ahí a las patadas Eso Con las observaciones Pues me parece Más fructífero Ese marco En el que estamos Generalizando Una teoría Generalizando pues Tendiendo por ejemplo En este caso Que llamamos Funciones de FDR O digamos Justificando el por qué Ahora surgen Estos campos de escalares Por ahí Súper raros Que salieron O sea algo Que por ejemplo Que en principio Cuando yo lo vi Pero es súper loquísimo Y es que Solamente de una acción Netamente geométrica Está saliendo Un campo escalar Un campo escalar Nosotros lo llamamos Más bien algo físico Algo más bien Medible Como por ejemplo El campo escalar Cuando hacemos Clay Gordon Para bosones O cosas así De ese estilo Aquí no Aquí está en un campo escalar Que está saliendo Una estructura netamente geométrica Y es algo súper raro Y que sale pues De este desarrollo Entonces Pues Pues es que Esa es la maravilla De todo esto Y pues yo creo que Por eso la teoría De cuerdas De bucles Y todas las teorías Que tratan De llegar A esa unificación Pues tienen que Lograr Tener estas correcciones Claras Por allá Justamente En ¿En qué? En teoría De cuerdas Estas correcciones Ya se tienen Allá implementadas Y estas correcciones Cuadráticas Cúbicas N-dimensionales Ya se tienen Allá implementadas Porque allá La relatividad Ya está extendida Pues en lo que conozco No soy ducho en eso Pero sí sé que Estas correcciones Ya están implementadas Allá Entonces ahí Les dejo pues Como sí Como la Como el temita Y pues de pronto Si quieren investigarme Mientras tanto Pues de esta semana Como un poquito más Del tema Pues Aquí como digamos Históricamente Justamente El que El persona que les nombro Alan Good Es la persona Que entonces Toma las ideas De Starovinsky Del equipo De Seldovich Russo Sobre la inflación Y pues es la primera persona Más o menos Que yo les comentaba Al inicio Que en 1981 Ya había trabajado Esta idea Pero que después Entonces La retoma Alan Good Y pues ya Digamos que Genera un esquema Un poco más desarrollado De lo que sería El modelo de la inflación O sea El modelo que hoy Conocemos como inflación Realmente No lo conocemos Desde Starovinsky Pues por eso Hoy como el crédito De Starovinsky Porque es que Esa fue la primera persona Que trabajó esto Pero pues que después Ya es más conocido Más bien por Alan Good Es para esta expansión Acelerada del universo Y donde pasó Toda esa sopa Pues de De energía De cuartes Y todas las vainas Que aparecen aquí En este caso Pero es por ese tipo Alan Good Que se vuelve famoso De esa idea Ahí como les veo Como historia Y pues ya Eso sería Eso sería Fabián Entonces sería Para todos Como el panorama Que tenemos Pues en todos Estos modelos Que estamos creando Que estamos desarrollando Y pues esperando También obviamente Que una de las finalidades Pues justamente Sea la cuantización ¿No? Que por Entre otras cosas Pues por eso Es que se trabajó También esto Para cuantizar Al fin y al cabo La teoría Y pues si llegamos allá Pues ya entonces Estaríamos hablando De una gravedad cuántica Y pues ya Por hecho ya viajes En el tiempo Donde quiera Se le tiene Y pues ya Eso sería todo Por el día de hoy Entonces Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Entonces el siguiente Fin de semana Sería el último Fin de semana De este curso Pues espero Les saquen provecho Muchísimo a esto Más allá de pronto De la parte Educacional Y de la información Que les transmití Pues ojalá que Si la parte Investigativa También puede salir De ahí Pues por ustedes La verdad Pues para mí Fenomenal También Si quieren también Buscar lazos También con la investigación De pronto Que podemos hacer Con esto En conjunto Pues también Fenomenal Quería atento Yo trabajo Con las cositas De esto Pero pues realmente Si hay más ideas Pues nada Si esto Pues muchísimo mejor Y al final Acaba las ideas De trabajar en conjunto Listo Entonces pues eso sería Chicos Les agradezco muchísimo Entonces nos veríamos El siguiente fin de semana Y ya Listo Nos vemos Sebas Nos vemos Fabián Nos vemos Ricardo Vicente Susana Nos vemos Chao 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 Que les vaya bien Chao Nos vemos Chao Bye